La investigación biomédica a nivel molecular es clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de gran relevancia en nuestro país. Mi línea de investigación se centra en oncología molecular y silenciamiento génico. Uno de mis proyectos actualmente se centra en el uso de nanopartículas de oro para poder aislar microRNAs con el objetivo de desarrollar una prueba de diagnóstico molecular para el diagnóstico de cáncer de colon de manera no invasiva. Nuestro grupo de investigación está interesado en aportar conocimiento para la solución de problemas a nivel de salud para nuestra sociedad. Investigación que transforma vidas.